El Expreso de Howard se ha desviado de Londres para efectuar parada en Valencia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido el escenario escogido para albergar la exposición itinerante de Harry Potter de Exhibition, una muestra que este sábado abrirá sus puertas en la capital del Turia. Es una exposición que viene de ser probablemente la exposición itinerante comercial de más éxito en el mundo. Fuera del circuito habitual que va a los museos y las pinacotecas, Harry Potter de Exhibition lleva 10 años batiendo récords allá donde va. Recorrer la cabaña de Hagrid, adentrarse por el bosque prohibido o cruzarse con los temidos mortífagos, son solo algunos de los escenarios que pueden visitarse. Pero la exposición de Harry Potter va más allá de ser una mera muestra. Y es que aquí también hay una parte interactiva destinada a todo tipo de públicos. Hay una clase de herbología con la mandrágora, hay una posibilidad de jugar al Quidditch con un cuafel, que es la pelota de ese juego, y luego tienes la posibilidad de entrar y ver el tamaño real, según se rodó, de la cabaña de Hagrid y del inmenso sillón que ocupaba. Con lo cual ahí te puedes hacer una foto, hay una serie de elementos que hacen la exposición más participativa y no solo observar cosas. Además, en este caso Harry Potter no estará solo, y es que la exposición incorpora una novedad respecto a su paso por Madrid. Se ha creado una sección especial de la última película de Harry Potter, que se llama Animales Fantásticos, con elementos de la película que hasta ahora no se ha podido ver en ninguna de las exposiciones anteriores. Cada vez que pasa el tiempo la exposición se va enriqueciendo. Después de estos diez años de itinerancia, hoy creo que es una exposición muy, muy completa, sobre todo en el universo de Portugal. La llegada de Harry Potter a Valencia no es casualidad, y es que la organización detectó que muchos visitantes de la muestra en Madrid procedían de la Comunidad Valenciana. Aquí en España la trajimos en 2017, hace 18 meses, a Madrid. Fue un exitazo rotundo, y como tuvimos mucha gente de Valencia, pensamos que la siguiente parada, si volvimos a España, era venir aquí a Valencia. Nos costó mucho convencer a los productores, porque normalmente hacen una exposición por país, pero finalmente cuando vieron el recinto y vieron la ciudad, se enamoraron de la posibilidad de venir. A tan solo unas horas de la apertura de puertas, la exposición de Harry Potter busca batir récord e incluso superar los 460.000 visitantes de Madrid. Podemos hablar de una respuesta espectacular. Nosotros no pensábamos abrir con la cantidad de entradas que tenemos vendidas, estamos por encima de las 60.000 entradas antes de abrir la exposición. Es una cifra que no muchas exposiciones en este país tienen después de hacer todo el recorrido de cuatro meses, o tres, los que estén. Respecto a si habrá próxima parada en España, la respuesta de momento es clara. Puedo garantizar que no hay más ciudades en España. Hemos conseguido, tras mucha negociación, venir a Valencia. De momento no hay nada previsto más allá de España. Y aunque Harry Potter se despedirá de Valencia el 7 de julio, desde la organización ya han avanzado que dejan la puerta abierta a una posible ampliación para que todos los fans de la saga puedan disfrutar de la auténtica magia de Harry Potter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!